Esto es el Rimi, soy de barrio.com Pile palomo en el medio que me tienen de mal, le doy problemas to Es que yo ando con la bendición del Balbu También con mi cañón, siguen forzando, pero imagínate tú Tienen que coger los bastos Tranquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, no es un secreto que soy En mi corazón no hay miedo, rapa pa 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 cal Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo, rapa pa 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 Que pide para ti que quiera hacerlo, que puso para un buen celo Me protege el Balbu del Cielo, los son pilotos que morirán en un vuelo Tempilia, solamente sabe criticar, por eso a mi no me afecta en nada Así que tienen crítica y difame, dejó a corona como jurado en un certamen y ustedes Tranquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tranquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no voy a quitarme, así que tienes que aprender a soportarme Olvida el pasado, olvida lo que éramos antes Que gracias al Balbu estamos en la calle, adelante, adelante Si me van a comparar contigo, yo te llevo millas Mírame bien de arriba abajo, sé que quilla Que pago maldición, tengo gente en oración Pon la mano derecha en tu corazón y grita ¡Vaga yo! Que va tu maldición, tengo gente en oración Pon la mano derecha en tu corazón y grita ¡Vaga yo! Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Rapa pa 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 pan Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo En mi corazón no hay miedo Rapa pa 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 pan Sigan haciendo bendita, hablo morido Que ahora somos la paz, eso es lo que te pido A ti se lo demostré, si de aquí ya te te puedo pegar con pute Claro, todito, gasto, me lo llevo Tienen en vida y celo Loco porque aparezco, no que quieras hacerlo Nada de más problemas que un carro Tan quillao, porque estamos subiendo Y ellos van bajando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando Tan quillao, porque estamos subiendo Y ellos van balando Somos los que tenemos el control Pero no estamos jugando ¡Vaga yo! ¡Yeah! ¡Electro Hip Hop! ¡Caja musical! ¡JPM! ¡Sí! Pon la mano derecha en tu corazón ¡Y Yesami! Y grita batallón ¡Vaga yo!